Son grandiosas nuestras divas, pero hay dos Rocío Banquels. Una, por ejemplo, aclara si tuvo un romance con Maradona. Fíjense, la Banquels se parece mucho a lo de la Pimpinela. La Pimpinela sacó a la de... ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? Lucía, se parecen mucho, ¿eh? Pero hubo o no hubo romance entre la Rocío Banquels y el número 10, que están en el cielo. Dulce prepara concierto virtual acompañada de Rocío Banquels y otras grandiosas este 5 de diciembre. Y en plena conferencia opinó sobre el caso de Ninel Conde, quien sigue su demanda con Giovanni Medina por la custodia de su hijo. Me parece verdaderamente aborrecible que se le separe a una madre de sus hijos. Eso es antinatural, eso es tratar de romper una relación verdaderamente sagrada, una relación que viene de Dios hacia una madre con un hijo. Creo que es algo... es un pecado, así te lo digo. Es un pecado tratar de separar una criatura de su madre. Por su parte, Rocío Banquels desmintió que haya tenido un romance con Diego Armando Maradona, quien falleció el pasado 25 de noviembre. Sí hubo una gran amistad, para nada romance. Y con eso me quedo con el gran Maradona que yo conocí en ese momento. Nos conocimos y en el 86, en el Mundial, su familia vivió en mi casa. Su padre, su hermanito, su excuñado estuvieron en mi casa, parte de su familia. Y convivimos muchísimo las dos veces que Diego salió de la concentración en un Mundial. Fue una, a mi cumpleaños, en mi casa, en donde conoció a Luis Miguel, porque Miki en esa época éramos muy, muy amigos, y conoció a Luis Miguel. Y la segunda fue porque el señor Raúl Velasco me pidió que si lo podía yo convencer de que fuera al único programa que fue en ese Mundial, que fue siempre el domingo. Para Chisme en Vivo, soy Pamela Vásquez. ¡Ay, ay, ay! ¡Soy yo! ¡Que vienes a buscar! Bueno, Maradona, claro, era como... Anduvo con esta chica de Pimpinela y se parecen muchos, ¿sí o no? Se parecen muchísimo, la misma forma, la misma cara, el mismo cuerpito. Pero bueno, parece que Maradona estuvo con mucha gente. Pero Dulce opinando sobre... Porque claro, Giovanni es el cuñado, el ex-gerno. Exactamente, ¿se acuerdan que hace mucho tiempo andaba Giovanni metido en un cuetote porque no sé qué le andaba haciendo a la hija de Dulce? Pues aquí aprovecho para darles su escuadra. Cómo son las suegras, ¿eh? Como cuando pueden, les dan el palito y den por vida. Bueno, pero pasando a otros temas, mis comadres adoradas, te vamos a mostrar aquí en exclusiva cómo lucía esa casa donde Maradona, lamentablemente murió, esta zona residencial... Del Tigre. Donde, exactamente, mi querido agorito, donde pasó sus últimos días. Vean ustedes, es una casa que tiene cuatro recámaras, pero como Maradona tenía muy desecho sus rodillas en la parte del Family Room, ahí le hicieron su camita. O sea, no podía subir a las habitaciones principales. Por sus rodillas. ¿Y qué creen, comadres? En esta casa le pusieron una televisión de 32 pulgadas, bien chiquita, digo, para lo que... Mira lo que es esto, para un millonario. Claro, sin poder salir, sin poder moverse, con el único entretenimiento de la televisión, que te den una televisióncita. Y pues bueno, estos fueron exactamente los aposentos que tuvo Maradona en los últimos días. El escándalo continúa en la Argentina. Y Elisa, están investigando el corazón de Maradona. Lo tienen el corazón y dicen que es más grande de lo que realmente debe tener un atleta. Un deportista. Un deportista. O sea, miren el corazón como estaba realmente hinchado. Claro, que aquí ya ven que había salido la noticia de que uno de los hijos había pedido que se exhumara el cuerpo. No es realmente que se haya exhumado el cuerpo. Cuando lo embalsamaron, dejaron el corazón. Y es ahora como ese hijo se va a hacer el ADN. Y los que vendrán. Y es lo que están investigando porque esto se va a convertir. Escuchen lo que les vamos a decir. Esto va a ser tan fuerte. Están saliendo tantas cosas que va a ser como el caso lamentable de la muerte de Michael Jackson, donde estaba todo revuelto. Y los hijos que van a aparecer, la herencia, la marca Maradona. Hay 60 registros de marca Maradona que pueden ganar dinero. Como ahorita, si compas, te gusta o te asusta este video, pues suscríbete al canal de Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y espumosos. Porque tú o nos amas o nos odias.